Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. El IUSDA reportó un nuevo brote de influenza aviar en una explotación de traspatio en Nueva Jersey. Hasta el momento son 35 estados en la Unión Americana afectados por el virus. Esto ha representado el sacrificio de casi 40 millones de aves. De acuerdo con la OIE, entre 2005 y 2022, la influenza aviar, la fiebre porcina africana y la fiebre aftosa han representado más de la mitad de las enfermedades terrestres notificadas ante la organización. En los últimos cinco años, la producción de carne de pollo en México se mantuvo por encima de los 3 millones de toneladas, con un crecimiento de casi 20% entre 2016 y 2021. Actualmente, nuestro país es el sexto mayor productor de esta proteína a nivel mundial. Esta semana se presentó en Kentucky la conferencia One the All Tech. En el primer día de sesiones, el Dr. Mark Lyons, presidente de la compañía, convocó, junto con Nicky Puckman, Jader White y el Dr. Bauch Holder, a trabajar para llevar alimento suficiente a la población mundial sin dejar de lado la sustentabilidad, teniendo en cuenta la visión de un planeta de abundancia. Esta conferencia, que marcó el regreso al evento presencial de All Tech, concluyó con un mensaje que centra el uso de la tecnología para la creación de soluciones, esto como una tarea básica para alimentar al mundo. En el cierre participó, además del CEO de la empresa, el Dr. Lyons, Mike Evelyn y Eric Wenheim-Mayer, quien recientemente grabó Bienvenidos a la Tierra, junto con Will Smith. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.